Ha llegado la hora del desafío de chocolate favorito de todos. Alguien tendrá suerte y obtendrá un delicioso chocolate. Y alguien comerá comida normal. Averigüemos quién será el afortunado. Vaya, qué suerte tenemos. Son barras de oro. Ahora somos ricas. Eso es seguro. Aguarda, mi lingote huele muy bien. Tal vez no sea oro en absoluto. ¿Es chocolate? Si es así, entonces déjame probarlo. No, me lo comeré yo sola. ¿Tal vez la mía también sea de chocolate? Oh, no. Mis dientes. Se han caído. Oye, ¿cómo hiciste eso? Ya sé. Puedo ayudarte. ¿Ven aquí? La doctora está en acción. ¡Vamos! Aquí vamos. ¿Qué? ¡Cool! Ahora, mira. Genial. Tengo dientes de oro. Tengo una idea. Abramos las tapas a la cuenta de tres, pero no hay que mirar. Cerramos los ojos. ¡Ah, qué ingenua! Cayó en mi truco. Listo. Tres, dos, uno. ¡Oh, no! ¡Pimienta! ¡Ew! Yo tengo uno de chocolate. Oh, vamos. Espero no quemarme. Bueno, como sea. Yo tuve suerte, así que voy a empezar a comer esta deliciosa pimienta de chocolate. ¡Eso se ve muy bien! Tú tienes un pimiento muy apetitoso frente a ti, así que pruébalo. Ok. Bueno, tal vez no sea tan picante. ¡Oh, no! ¡Es muy picante! Pero espera. Adentro tiene chocolate. ¡Claro! Si tengo pimientas de chocolate, entonces... ¡Oh, no! ¿Qué pasa? ¿Yo tengo pimienta dentro de chocolate? ¡Qué terrible! ¡Esto pica! ¡Mucho! ¡Hulalá! ¡Esto no es justo! Yo creo que todo está bien. ¿Qué? Necesito agua. ¡Urgente! ¡Me voy a quemar! Está bien. Aquí voy. Aquí tienes. Ok. Ahora estoy empapada. No. No me pasa. Necesito algo más. ¡Me voy a quemar! ¡Ah! ¡Oh, por Dios! ¡Qué terrible! Está bien. Aquí vengo. Yo misma apagaré el fuego. Yo creo que un poco de leche te hará bien. ¡No! ¡Ya no! ¡Oh, no! Ahora estoy empapada de leche. ¡No! Lo siento. Se lo quería ayudar. ¡Vamos! ¿Abrimos? ¿Un pop-it? ¡Qué extraño! Me pregunto quién tiene el de verdad y quién tiene el de chocolate. Yo tengo el de verdad. Y puedo jugar con él. Es muy divertido. Entonces el mío es de chocolate. ¡Ya quiero comerlo! ¡Oh! Eso dolió. Esto no es chocolate en absoluto. Deberías haber visto tu cara. Pero, ¿dónde está la golosina? ¡Qué extraño! Mira, tiene un signo de interrogación acá. ¡Qué extraño! Mira, yo también tengo uno. Entonces hay que presionarlo. ¡Guau! ¡Es Coca-Cola de chocolate! Yo tengo una de verdad. ¡Esto me gusta! De acuerdo. Tuvimos mucha suerte. Ya quiero probar lo mío. ¡Guau! Eso se ve muy delicioso. ¿Y qué hay dentro de la botella? ¡Oh! ¡Es chocolate líquido! ¡Delicioso! Oye, mira tus dientes. Estás toda embarrada. ¿A quién le importa? Y tengo una buena idea. Solo tengo que poner la forma en el frigider. ¡Y listo! Tengo un pop-it de chocolate. ¡Genial! ¡Eso se ve muy delicioso! Afuera tus manos. Me lo voy a comer yo sola. ¡Esto es fantástico! ¡Oh, la, la! ¡Ok! Entonces, yo haré un pop-it de Coca-Cola. Seguro que estará delicioso. ¡Listo! ¡Oh, la, la! ¡Guau! ¡Guau! Parece que algo está saliendo bien. ¿Qué? ¿Pero qué estás haciendo? No entiendes nada. Es un pop-it de Coca-Cola. Solo que no lo puedo sacar de aquí. ¡Oh! ¡Eso dolió! Lo siento. Fue de casualidad. Bueno, como sea. Ya tengo a mi pop-it. ¡Guau! ¡Eso se ve delicioso! ¿Puedo probar? ¡Por favor! Está bien. Aquí tienes. ¡Oh, no! Mi lengua se quedó atascada. ¡Disfruta! Y yo me comeré tu chocolate. ¡Fantástico! ¡Oye, ayúdame! ¡Te lo pido! De acuerdo, de acuerdo. Es hora de ayudarte. De todos modos, ya me terminé tu pop-it. ¿Cómo te atreves a llevarte mi chocolate? Vamos, pásale una broma. ¡Guau! ¡Es un iPhone de verdad! ¡He soñado con esto! Yo también tengo uno, pero... Es extraño. Nunca he visto un iPhone marrón. ¡Exacto! ¡Es de chocolate! Las dos tuvimos mucha suerte. Sí, ya quiero comerlo. Algo me dice que sabrá muy bien. ¿Y qué tal? ¿Delicioso? Lo es. Es increíble. Es una pena que no tengas uno. Por cierto, ¿qué tal tu iPhone? ¿Te gusta? No está mal. Y también puedo pedirme algo delicioso. Mira. Puedo hacer que aparezcan dulces en la misa. Vaya, eso es increíble. ¿Por qué no me das algo también? No, no es suficiente para mí. Por favor, dame algo. ¡Oh, no comeré una cucaracha! Así que... Diana se encargará de ella. Diana, aquí tienes. Tu dulce. ¡Ah, no! ¡Es una cucaracha! ¡Qué asco! ¡Sálvame! ¡Oh, no! ¡Esto es asqueroso! Bueno, lo principal es que ya no hay cucarachas, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Está en mi cabeza! ¡Quítamela, quítamela! Bueno, por fin puedo empezar a comer mis dulces. Siempre encontrarás desafíos deliciosos y divertidos en nuestro canal. Así que no olvides suscribirte y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!